vamos a ver siguiente categoría creo que es la categoría hoy en día que más afición sobre todo afición joven atrae pero creo que sin duda va a ser la que menos emoción tenga porque yo creo que la emoción va a estar por quien queda segundo yo creo que todos en classic vemos prácticamente imposible que nadie destrue a Chris Babstead y la duda va a ser si Ramón Dino si Urs yo creo que es que Chris Babstead no sé qué más no se me ocurre nadie que le pueda desbancar con el aumento en la limitación de peso lo tiene más fácil todavía porque si antes le costaba entrar ahí en el peso que se decía que incluso bueno le dejaban pasar por un poquito de peso y demás ahora lo tiene muy fácil incluso irá con más peso y ya está o sea que Chris realmente es imbatible ahora mismo a pesar de las lesiones también que se le ha visto que tiene un bíceps de raro el cuádricep y demás pero bueno más allá de eso la verdad que en esa categoría es el rey no hay otro bueno el cuádricep siempre lo tuvo roto el cuádrice siempre lo tuvo roto el bíceps el año pasado tuvo roto se dijo que no luego resultó ser que sí y ahora parece ser lesión en otro brazo Paco Ramón Dino no sé si lo has visto hace poco también ha subido unos vídeos y tal a mí me mola a mí me mola mucho pero quizá me mola porque puede ser que sea el menos classic de los top si no he visto no he visto actualizado porque ahora todo lo que había visto y tal era tapado no se no se deja a ver ha colgado si ayer salió posando ayer salió posando ah pues no lo he visto Sergio pero Ramón Dino a mí me gusta me gusta la línea me gusta es totalmente diferente a Bastet o sea Bastet está muy bien esa calidad que tiene esa dureza Ramón Dino es muy redondito luce muy bien a mí me gusta sí es muy compacto es muy esas líneas luce muy bien encima del escenario pero no sé con lo que viene por ahí y tal habrá que ver luego le ha puesto a punto lo que va a marcar la diferencia pero y hace tiempo Paco dije que a mí Ramón Dino más que un classic me parecía un culturista top amateur top amateur de estos del mundial mundialista pues de cuando tú ibas al mundial y tal ese tipo de culturista yo no lo veo un classic yo lo veo un culturista amateur muy bueno muy bueno muy bueno o sea que aquí dices claro aquí eres amateur y la gente le explota la cabeza pero hoy ha subido Paco unas fotos de amateur y eso es lo que yo hablo de lo que yo entiendo por un culturista amateur top vale la foto que ha subido Paco no entonces yo me resulta ese tipo de físico de estos de Europa del Este que veías o por ahí y decías tú a mí Ramón Dino me parece ese ese tipo de culturista que a mí es un culturismo que siempre me ha gustado por eso me ha gustado me gusta mucho Ramón Dino que yo le veo muy compacto muy tarugote para a mí la estética a mí me mola a mí me gusta muchísimo incluso te voy a decir la estética en global vale me gusta más que Bastet incluso la línea que tiene vale lo que pasa es que sí luego lo pones uno al lado de otro y se lo come con patatas vale pero pero esa línea me gusta me gusta me gusta mucho lo que pasa es que lo que decimos también está al límite de peso tampoco puede meter un poco más porque 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 yo creo que la estética de Ramón Dino ya no puede hacer nada es es yo creo que y aparte Sergio estoy totalmente contigo yo creo que es un físico que si le metiera más chicha con la línea esa que tiene y con las formas que tiene hostia luciría mucho yo creo que Ramón Dino ya está un poquito limitado a la hora de de su vida más muscular está limitado y luego también tener en cuenta que tiene toda la afición brasileña detrás y no quiero llevaros la contra pero o sea a mí me gusta Ramón Dino la verdad que no lo veo no lo veo a nivel de de Chris Bumstead pero es que joder te diría que ni siquiera en estética y hay mucho IP alrededor de de Ramón Dino que viene dado básicamente pues de una afición que es espectacular de la afición brasileña que que los españoles debiéramos de poner las pilas en ese aspecto para para apoyar a nuestros atletas pero se le da mucho el momento que lo haces el momento que haces eso aquí ya tienes a 50 es que eres un pelota eso sí luego todos a cibeles con la camiseta de la selección española anda huevos no a ver yo te iba a decir eso pero vamos ya con lo que has dicho Fran ya me lo dejas claro a mí me voy a Ramón Dino porque sí que no es no es el más estético claro no es el más compacto es que es muy compacto eso es entonces lo compacto de de Ramón Dino o el acondicionamiento de URSS con cuál te quedas de los dos uff es que no soy fan de URSS tío pero nada es que me pasa lo mismo tío nada o sea nada nada lo que pasa que sí que le veo más proyección que a Ramón Dino la verdad bastante más proyección sí pero es que los años pasan no sí sí le decimos lo mismo de de URSS es que sabes qué pasa tío es que yo con URSS y me van a llover palos por esto que voy a decir no sé si lo debería decir me parece el típico físico tío que se le quita la definición no tiene nada macho sí es que es que es que iba a decir iba a decir eso te iba a decir esto Sergio es que la la yo creo que la baza la 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 mayor baza única no quiero decir pero es esa puesta a punto esa dureza ese músculo estriado vale porque porque si le mira URSS sale con dos kilos de más y con esa capita de agua subcutánea y de quedar tercero a quedar sexto séptimo octavo vale porque si le quitas eso eso es su baza su mayor baza entonces si pierde eso está perdido ahí no puede no puede hacer nada porque lo que decimos joder luce muy bien y tal pero 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 la línea que tiene no sé si le quitas eso es lo que nos impresiona ¿no? y a mí me impresiona y me gusta esa calidad esa dureza pero si le quitas eso la línea que tiene pues no sé lo veo más más que es la baza total que tiene que jugar si no 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 se mete arriba es que ya no empezó a darnos caña pero por ejemplo alguien pone y la línea que tiene las piernas son increíbles las piernas son increíbles porque las lleva súper cortadas o sea porque no son unas piernas yo probablemente Ramón Dino tenga las piernas más grandes entonces tú a a Urs le quitas esos cortes que tiene las piernas y lo que dices tú no es que se las saque tapadas que salga con un kilo y medio más o dos kilos y ya no le va a salir igual las piernas los brazos que de por sí son pequeños se le van a quedar bastante atrás entonces un tipo un tipo que tiene notoriamente un grupo retrasado de esa manera más en clase como puede ser los cuatro como puede ser los tríceps y tal no es una buena línea o sea yo por buena línea entiendo a un tío que le miras de arriba abajo y digas hostia y no es una cosa de tamaño ni nada una y la brada es que yo entiendo eso por línea un tío que le miras de arriba abajo y no le sacas un puto fallo más que puede ser más grande o más pequeño pero que la línea es el conjunto de todos y cada uno de los grupos no es hay que cinturita tiene hay que ancho clavículas es mucho más es mirar todas las panzas musculares es que digas que le mires y digas no tengo pelotas a sangre un fallo y luego yo por otro lado siempre he dicho yo siempre mi máxima era cuando estaba compitiendo que un culto que de lo único que de lo último que debe depender un culturista para ganar es de la condición porque la condición un día no la tienes y es que es como salir al escenario desnudo entonces a mí Urs me flipa el acondicionamiento que tiene porque soy un friki de las condiciones porque yo veo un tipo acondicionado y lo primero que me imagino es un tipo trabajador y a mí eso me alucina y en ese sentido me mola pero como físico es un físico que yo le veo y digo me deja frío porque no tiene punto de impacto tío no tiene un punto de impacto pero volviendo volviendo al tema de la línea es que al final que es la línea la línea es muy subjetiva entonces realmente en lo que es Classic Urs sí que es verdad que quizás encaja mejor que el propio Ramondino y ya si hablamos de condición yo no creo que Ramondino vaya mal de condición va muy extremo también lo que pasa que en ese sentido las inserciones que tiene cada uno y la condición que presenta cada uno pues luce más en uno que en otro pero en ese sentido sí que es verdad que Urs es lo que digo parece que tiene más proyección que el otro ahora que es lo que decís que ese tío va con un porcentaje mayor de grasa y posiblemente quede mucho más atrás pero bueno oye su baja al final esto se trata de engañar al ojo del juez entonces el culturismo es así el culturismo es así nos quedaría nos quedaría también hablar un poco de Ruth Diesel que yo los últimos los últimos checkings que ha sacado le veo mejor que a de lo que le vi ya en Dubái sin decir que se va perfilando mucho pero ya lo he dicho varias veces ya me han lloviado valor de Ruth Diesel a mí no me gusta un carajo a mí no me gusta una puta mierda lo veo un negrata minúsculo la verdad a ver a ver Ruth no es un tío que llama la atención pues por la puesta en escena que tiene es un tío que sabemos precisamente lo que estábamos hablando justo de de urs pasó el año pasado con con desel me cuento que no salió con esa condición le echaron para atrás pero si su base esa es la condición su base es la condición al igual que urs es la condición entonces son físicos que no destacan tanto ahora te digo a uno que me vas a echar que es que macho no sé qué hace por aquí ahora te lo paso por privado perdona Fran si nada lo he dicho que que tanto urs como diesel a ver su base es la condición entonces en el momento que que no va tan apurado pues no tienen nada que hacer realmente porque no tienen esa densidad que tiene un Chris Bumstead un Ramondino no la tienen entonces tienen que ir super extremos una puesta en escena correcta y así es como se sacan partidos realmente pero claro son competidores que igual urs sí que es verdad que le veo como he dicho en el Max Proyección pero diesel realmente lo veo ya ahí un poquito estancado y le va a costar salir de ese estancamiento porque es un físico muy limitado estructuralmente lo veo muy limitado a ver yo personalmente a ruf lo veo espectacular en cuanto a líneas esa cintura esa clavícula sí que es verdad que luego muscularmente hay zonas que le faltan yo para mí meterle un poquito más de tamaño en las piernas en los brazos cambiaría espectacularmente las líneas yo creo que es su fuerte esa línea que tiene que es lo que te impacta porque realmente yo no quiero ser muy 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 duro en ese aspecto pero yo no lo he visto nunca con un punto de dureza que diga hostia está bien preparado no que diga hostia qué punto no que diga hostia es que está bien preparado en dubai te ha salido bien bueno pero que no tiene ese toque sergio no tiene y vale y lo que pasa que tiene esas separaciones musculares que lucen muy bien encima del escenario no que diga no que diga no que diga Gracias por ver el video.